Bienvenidos al taller de artes plásticas del Instituto Cultural de León para vía directa. Soy Lupita Cerna y los invito a hacer hoy una galleta de jengibre. Vamos a ocupar una impresión que ya va en el paquete. Les sugiero a esta impresión ponerle una hoja blanca atrás para que sea más visible. El propósito de que sea un plástico es para que cuando ustedes estén haciendo la galletita no se les pegue al papel porque si lo hacemos sobre un papel se queda adherido y luego ya no lo podemos despegar. Entonces esa es la intención de que tenga un plástico. Bueno, para la actividad vamos a ocupar, como ya les mencioné, la plantilla que les llegó en su paquete. Foamy moldeable color café, blanco, verde y rojo. Bueno, yo aquí traigo rosa pero el que les va a llegar en su paquete es rojo. El primer paso es poner la plantilla, como les mencionaba, sobre un papel blanco o cualquier superficie que nos permita como ver mejor la imagen. Y vamos a sacar el Foamy café. Puede estar un poquito pegajoso pero no pasa nada. Así lo hacemos bolita y de esta forma ya ponemos todo junto el Foamy y ya se nos quitó de las manos. Lo primero es vamos a tomar un poquito y vamos a hacer una bolita. Esta bolita la vamos a poner sobre la cabeza de nuestro de nuestra galletita tratando de que nos quede del mismo tamaño. Si no les queda lo podemos volver a quitar y lo volvemos a armar. Hacemos una bolita, ponemos sobre la cabecita y aplanamos. Aplanamos suave para que nos quede sobre la bolita, sobre la cabecita. Ya que tenemos lista la cabeza vamos a hacer el cuerpo. Para el cuerpo vamos a tratar de, lo que nos quedó de Foamy, dividirlo en dos partes iguales y cuando tengamos dos partes iguales igual vamos a hacer una bolita. Después de la bolita vamos a hacer como un cilindro, así este, de esta forma. Y lo vamos a ir midiendo para que nos quede del brazo a la pierna. Le falta un poquito, entonces lo voy midiendo y ya cuando esté del tamaño que quiero o que necesito, igual aplano como lo hicimos con la cabeza. No aplanen demasiado para que no esté, no nos quede como muy, muy afuera de las líneas. Hacemos el mismo proceso con la otra parte de Foamy. y aplanamos. Si no les gusta la forma de esta galletita pueden modificarla, no pasa nada. Esta es como solo una guía de cómo lo podemos hacer, pero si ustedes quieren modificar la forma está perfecta. Y nos va a quedar algo así. Cuando lo tengamos así vamos a suavizar las líneas de unión con los dedos, aplanando un poquito para desvanecerlas o borrarlas. Y ya cuando estemos como satisfechos de que ya se le borraron las líneas, vamos a empezar con la decoración. Si no les convence cómo les está quedando, no pasa nada. Pueden volver a quitar todo el Foamy y volverlo a poner, solo que no lo podemos hacer muchas veces porque cada vez que lo vayamos colocando se nos va a ir secando un poquito y luego ya no es posible moldearlo. Bueno, cuando tengamos todas las líneas como más desvanecidas o suaves y que estemos convencidos de la forma que tiene nuestra galletita, la vamos a empezar a decorar. Yo prefiero empezar por los colores más claros porque así si queda algún color en las manos pues no contaminamos los otros colores. Vamos a hacer con el blanco, vamos a hacer unas como viboritas, muy delgaditas, lo más delgadito que puedan. Si es posible, esto hacerlo sobre un plástico porque el plástico nos permite manipular muy bien el Foamy sin que se nos adhiera a la superficie en la que estamos trabajando. Pero si no tienen un plástico pueden utilizar un plato que les puedan prestar y en un plato podemos trabajar también perfectamente. Miren, lo más delgadito que puedan, entre más delgadita queda la viborita, mejor se ve. Esta parte blanca va a ser la parte del glas y se la pueden colocar como ustedes quieran. Y aquí se la estoy colocando en las piernas. Igual en los brazos. Para los ojos vamos a tratar de hacer dos bolitas iguales. A menos de que no quieran que los ojos estén iguales, ¿verdad? Si quieren que tenga un ojo más grande que otro o un ojo cerrado y uno abierto, pues también se vale. Pero si quieren que tengan los dos ojos iguales, pues tratamos, antes de pegarlos, tratamos de que las dos bolitas sean iguales. Y antes de aplanarlas hay que ver la posición para que no nos quede uno más abajo que otro. Primero los colocan sin aplanar y ya cuando estén convencidos de como de la posición y del tamaño, entonces sí los podemos aplanar un poquito para que ya se adhieran. Le podemos también poner cejas. Con las cejas hay que tener cuidado porque como están sobre los ojos, pues nos podemos como equivocar. Pero no pasa nada. Si, y así va, mira. Le ponemos el blanco a manera de que es el glas. Le pueden poner este glas alrededor. También se ve muy bien. Le pueden poner sus botoncitos blancos o de colores. Le pueden poner este, no sé, alguna, alguna cosa que se les ocurra o que se, o que los represente. Para que sea como una galletita muy personalizada. Con los dedos van este, van colocando lo blanco con un dedo, con una mano los van colocando y con la otra mano los van aplanando para que este vaya tomando forma. Bueno, aquí ya tengo las partes del glas. Le podemos poner botoncitos de colores. A este solo le voy a poner botoncitos, pero igual le podrían poner una corbata o un moño. Los botoncitos, cuando se, cuando el foamy seca, se, bueno en general el foamy se, se infla un poquito. Este, así que si ponen los botoncitos abultados, se van a abultar un poco más. Tomen en cuenta eso para que no los hagan muy grandes, porque luego quedan muy, muy este, muy abultados. Bueno, y así es como queda. Miren, una solo con botoncitos, otra con un moñito. Como les decía, igual lo pueden poner una corbata, este, le pueden poner un gorro, no sé, un peinado especial. Cualquier cosa que se les ocurra, este, lo pueden hacer. Eh, lo pueden dejar, este, unas horas sobre el plástico para que, para que seque la parte de arriba. Y ya que esté seco, lo desprenden del plástico. Ya que este, este seca la parte de arriba, lo, lo quitan del plástico y lo ponen volteadito así, sin aplanar, para que ahora se seque la parte de atrás. Porque si lo dejamos así, este, va a tardar más tiempo en secar y puede ser que esta parte, eh, quede húmeda y luego se deforme. Entonces, ya cuando este, este seca esta parte, lo volteamos y lo dejamos así. Y luego ya lo pueden colgar en su árbol o usarlo como decoración para una tarjeta. Le pueden hacer un hoyito y, y se puede colgar. Y bueno, espero les haya gustado. Recuerden seguir al Instituto Cultural en todas sus redes, Facebook, Instagram y Youtube. Gracias, soy Lupita Serna y me dio gusto estar con ustedes. ¡Gracias!